Chile es conocido en el mundo con el siguiente concepto, economía pequeña pero sumamente abierta e integrada con el resto del mundo. Algo que demuestra con las decenas de tratados comerciales con otros países que se han conseguido en los últimos años y, por ejemplo, el ingreso a la OCDE hace cuatro años. ¿Cuáles son las directrices que tiene el gobierno en este ámbito para el futuro? De eso conversaremos con Andrés Rebolledo, el nuevo director de Relaciones Económicas Internacionales. Andrés, gracias por su tiempo en Agenda Económica. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Un poco como punto principal, la nueva Diricom establece crear una mayor convergencia, establecer puentes de contacto entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur. ¿Será ese el principal objetivo de su gestión? Bueno, un eje prioritario sin duda en materia de gestión de política comercial va a ser retomar el impulso de nuestros vínculos con los países de América Latina, con nuestros países de América del Sur, con nuestros vecinos en particular. Y, efectivamente, un esfuerzo que hemos planteado, que hemos estado trabajando en el gobierno y hemos tenido ya algunas conversaciones con nuestros socios de la Alianza del Pacífico, es tratar de generar una agenda de convergencia, efectivamente, entre los países de la Alianza del Pacífico y el resto de los países del Atlántico, Mercosur, incluso más allá de Ecuador y Bolivia. Y tenemos allí algunas propuestas que estamos desarrollando. Nosotros nos parece que la Alianza del Pacífico es un proyecto de punto de vista comercial interesante, que valoramos en ese sentido los avances que han habido. El protocolo comercial que se firmó en febrero en Cartagena creo que es un buen instrumento. Los países tienen que aprobarlo ahora en sus respectivos países y en sus respectivos congresos. Y creemos que ahí hay una agenda que para Chile, como país pequeño, inserto en los mercados mundiales y volcado en esta red de acuerdos comerciales, es interesante. Sin embargo, estimamos que en esa misma agenda, muy teñida de facilitación de comercio, de elementos novedosos, que van más allá de lo estrictamente comercial tradicional arancelario, en los temas que hacen a la facilitación de los negocios, creemos que allí hay una agenda posible y positiva para justamente trabajar con el resto de la región, vincularse con los países del Mercosur y generar una agenda que, entre otras cosas, también están trabajando los países. Por lo tanto, creo que ahí es donde nosotros esperamos tener un encuentro en América del Sur y generar una agenda más regional. Antes la Alianza del Pacífico, por lo menos hasta la administración pasada, decía Estean Piñera, estaba bastante marcada por un sector político, mientras el Mercosur era por otro. Ahora, con el cambio de gobierno, ¿creen que, por ejemplo, el gobierno de Michel Bachelet, y en este caso la IRECON, puede ser un puente entre ambos sectores? Bueno, la Alianza del Pacífico, para nosotros, es un proyecto comercial. Es un proyecto que tiene elementos estrictamente comerciales y económicos, y en ese sentido, repito, hay avances interesantes que valoramos. La verdad es que un país como Chile, que tiene 22 acuerdos comerciales, más de 60 países, una economía prácticamente abierta, estrictamente arancelaria, con aranceles muy cercanos y bajos al 1%, todos los esfuerzos que se hagan en materia de facilitar el comercio y de abrir otras áreas que están relacionadas con el comercio, le hace movimiento de personas, apoyo al apoyo del PyME exportador, incluso movimiento y facilitación al intercambio de estudiantes. Es una agenda positiva que nosotros acompañamos y que valoramos, y eso ha sido el tenor de la Alianza del Pacífico. Y ese es nuestro concepto respecto a ese proyecto. Y creemos que ahí hay una manera interesante de poder generar puentes con el resto de los países de América del Sur. Por ejemplo, ¿qué punto específico le gustaría mejorar con Argentina y con Brasil? Bueno, con ellos tenemos agendas, además, un poquito más diversas, por cuanto en el caso de Argentina en particular, Chile tiene una conectividad que le genera un tipo de agenda también distinta, donde no solo conversan las agendas económicas a nivel nacional, sino que también hay conversaciones en las distintas regiones, hay encuentros enteros, hay ocho comités que se reúnen periódicamente, que tratan de hacer intensificar los lazos entre las regiones. Por lo tanto, ahí hay una agenda de conectividad particular con Argentina. Argentina siempre ha tratado también de hacer un esfuerzo de utilizar Chile como plataforma para salir a sus países de Asia, y en eso también hemos trabajado, tratar de generar encadenamientos productivos en ese sentido. Por lo tanto, con Argentina, además de la agenda que quisimos traer en la conversación de la Alianza del Pacífico, tenemos una agenda particular en lo que se refiere a la concepción de esos dos países con una frontera la más larga del mundo. Y en el caso de Brasil, además, tenemos una agenda de coordinación en materia de foros económicos internacionales multilaterales, por cuanto Brasil también, en el mundo, no solo se relaciona Chile en tanto su relación y su conversación bilateral, sino que también tiene una posición en foros comerciales internacionales que muchas veces representan los intereses de Chile. Nosotros acompañamos también posiciones en ese sentido, para nosotros también es importante coordinarnos en el marco de, por ejemplo, la OMC en materia de posiciones de comercio internacional. Bueno, y de hecho, empresas como CMP6 en COSUD han aumentado fuertemente su inversión en nuestro país, lo que también, lógicamente, refuerza esta necesidad de mayor diálogo y mayor cooperación. Ahora, hablemos un poco sobre Asia-Pacífico. Allá también es donde la Direcon tiene bastantes fias puestas. Absolutamente. Nosotros probablemente somos uno de los países de la antigua latina más, comillas, asiáticos, en el sentido que estamos muy volcados en los mercados del Asia. Un 40% de los que Chile exporta están en el Asia. Si uno toma los cinco principales mercados de Chile en tanto exportación, tres de ellos son de Asia. Por lo tanto, claramente nosotros tenemos una vocación de hace mucho tiempo. Fuimos un país pionero cuando participamos ya al principio de los 90 como miembro de la APEC. Por lo tanto, claramente para nosotros el Asia es un mercado interesante. Hoy día hay muchos movimientos de estudiantes, de personas, de negocios, incluso inversiones chilenas en esos países. Y en ese sentido, nosotros quisiéramos cerrar la red con el Asia, donde tenemos los países centrales, Chile, Japón, Corea, y con países miembros del ASEAN también. Y un socio que nos falta en ese contexto y en esa ecuación, que para nosotros es muy importante, dentro de las ASEAN es de los socios más relevantes, es Indonesia. ¿Ustedes van a iniciar un tratado de conversaciones, o no? Iniciamos en las próximas dos semanas una delegación de ese país. Vamos a iniciar, después de varias tratativas, de hacer un estudio de factilia, vamos a iniciar una negociación de un tratado de libre comercio, lo que creo que es una buena noticia para actores portadores de Chile, absolutamente. Bueno, hace poco entró en vigencia el tratado de libre comercio con Vietnam, entrará en vigencia pronto el tratado de libre comercio con Malasia, también, efectivamente, uno con Hong Kong. Quisiera preguntarle también, Andrés, ¿hay alguna, podrás decirlo pildorita, algún objetivo que tengan un poco estudiando y que pueda ser un poco la perla de la gestión de la direcón durante este periodo en cuanto a tratados de libre comercio o iniciando? Bueno, la verdad es que la gestión de la direcón es una gestión que en algunos aspectos es bastante de continuidad. Nosotros le vamos a dar continuidad a la administración, implementación y aprovechamiento de los acuerdos. Creo que una red de este tipo uno tiene que aprovecharla de manera extensiva, y no solo de la direcón, sino que en estos acuerdos intervienen muchos ministerios, por lo tanto también son otras áreas del gobierno que tienen cosas que decir en materia de administración de acuerdos. Y es una gestión no solo en lo bilateral, sino que también en lo multilateral. Nosotros participamos de distintos foros económicos multilaterales. Por lo tanto, yo diría que hay una gestión en el sentido integral en materia de excepción económica de Chile. Quizás alguna de las novedades que nosotros quisiéramos plantear en este periodo tiene que ver con socios y con países que ya han crecido y tienen un protagonismo muy central en la economía mundial y que son países que no tienen una agenda o no han tenido una agenda muy intensa en materia de negociaciones de tratado libre comercio. Me refiero con esto a Rusia, por ejemplo, un país con el cual el sector realitario chileno crece enormemente en sus exportaciones. Muchos subsectores dentro de este rubro hoy día tienen a Rusia como su segundo o tercer mercado, y con países además que tienen aranceles altos. Y nosotros quisiéramos avanzar en profundizar nuestra relación con Rusia, eventualmente tener un acuerdo. Tenemos una comisión que trabaja desde hace un tiempo, y bueno, es uno de los esfuerzos que haremos, así como eventualmente otros socios que tienen una dimensión, como insisto, cada vez más relevante en la economía mundial. Bueno, ya tenemos el ESE con Estados Unidos, con China, tenemos acuerdos también con India, con la Unión Europea. Pareciera ser entonces que Rusia es el actor que falta en los acuerdos comerciales con nuestro país. Sin duda, que le deseamos todo el éxito en esa gestión. Andrés, la agradezco su tiempo con Agenda Económica. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y con este análisis de los objetivos de la Direcon en este nuevo gobierno, terminamos este miércoles en el programa. Los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile.